¡Hasta la llama, canta! Mira Paco, Paul y Jason, sinceramente es una alegría, pero como le digo, no se pierdan esta previa que dirán por ATV, porque el fútbol vuelve a su casa en ATV. Una consulta, vemos que hay hinchas con una bufanda que tienen las imágenes de Alemania y de Perú. ¿Cuánto me vale, cuánto me cuesta esa bufandita en Alemania, en Mainz, en este momento? Dijeron desde Perú que han visto que tenemos la bufanda del Perú-Alemania. Ha salido como cancha. A ver, vamos a estirarla. Escúchame, tenemos la peruana y tenemos la alemana. Tenemos la que se podría vender en Gamarra y la que se vende aquí en el estadio. Usted también, por favor, ahí está, mira. Primero vamos de menos a más con el precio. Señora, usted que está atenta, ¿cuál es su nombre? Amparo. Amparo, ¿usted dónde vive actualmente? Cerca a Frankfurt. Cerca a Frankfurt. ¿Y a cuánto tiempo fuera de Perú? Treinta años. Treinta años, imagínate. ¿Y qué es lo que más extraña de su patria? La comida. Como siempre. Lo que se está preguntando en el estudio es, ¿cuánto le costó esta bufandita del partido? Dos por veinticinco euros. Dos por veinticinco euros, aproximadamente dos por cien solcitos. O sea, mira, no, es para nosotros que estamos allá, de repente no es tanto. Pero maestro, ahora viene la que han vendido aquí en el mismo estadio. La firme con la fecha, 25 de marzo de 2023, Alemania contra Perú, Ciudad Mainz. ¿Al revés hay algo? También, en inglés, está en inglés. Ahí está muy bien. ¿Cuánto ha marcado? ¿Cuánto ha costado esta? Veintidós euros, maestro. Veintidós. Entonces, ustedes me dirán, ¿quieren dos por veinticinco o una por veintidós? Ya no sé, depende del bolsillo, pero muchachos, otra vez y lo voy a decir. Arriba Perú a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡A la gente! ¡Ese es la gente con todo el corazón blanquirrojo, lejos de la patria, compañeros! Steve, no te muevas de ahí, dame un segundo, por favor. Quiero comunicarle a todo el Perú que puedes vernos, además, en simultáneo. Camino a la Mundial de la 2026 en ATV.PE. Estamos en simultáneo también en la plataforma digital, completamente gratis. Ahora sí, vámonos a Mainz. Steve, después te voy a pedir que me abras el plano y queremos ver un poquito el estadio, ¿no? Esa obra de arte que te ilumina atrás. Así es, así es. Detrás de nosotros, vamos a abrir el plano acá en imágenes de nuestro compañero Carlos González, está el Migu Arena, el estadio con capacidad para veinticinco mil personas que hoy se pinta de rojo y blanco. Acá, miren, por ejemplo, quiero ver esto por acá, más o menos. Se han vendido veinticinco mil entradas para esto. ¿Qué es lo que dice acá en esta pancarta? ¿Qué es lo que dice acá en esta pancarta? Unas chelas. Ahí está. Desde Guacho, Perú, hermano. Eso se puede mostrar. Bueno, ahí está, porque eso no se vende allá. Escúchame, ¿cuál es la cerveza más rica de Alemania? Hermano, hay ocho mil marcas de cerveza en Alemania. Imposible probarlas todas. Oye, oye, mira, me parece que los alemanes están viniendo por allá, pero los peruanos, vamos a hacer un día. Mira, Carlos muestra que están llegando las balderas alemanas, pero yo sé que los peruanos podemos, a ver, se metieron, se metieron. Esto es una alegría. De acuerdo.